me tiene abandonado, ahí está, bueno, vamos adelante queridos amigos, en esta gran ocasión donde apenas como que estamos calentando los tenis, no, apenas vamos hoy arrancando, y nada más le dije mi pastel, y ya lo trajo, ese servicio, verdad de Dios, muchas gracias carnal, y bueno, vamos adelante en esta ocasión, y ahora vamos con uno de los temas que hemos estado trabajando, y es todo un éxito, y pues en esta ocasión queremos dedicárselo a ustedes, porque primero fue la llamada de mi ex, ahora simplemente se llama déjame, pero déjame en paz, vamos a verla. Y a la primera dama mujer que saque a bailar al güey que tenga a su lado el regalo, la perro gorra del Ulises Monroy, así que la primera, la primera, ándale, póngase a bailar, ya ganó la chica de rosa, ándale, vamos a grosar, venga, pollo, traete las gorras, que bonita cumbia, se llama déjame en paz, déjame, déjame en paz, ya no quiero que vengas más, he comprobado que hago mal, creyendo que me puedes amar, solo me usas, de mi amor abusas, y tu juguete no quiero ser más, si quieres amarme, si quieres quererme, 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 para de eso, si quieres sacar, ahorita viene también, ¿ah? ¡Dice! Quiero que te vayas, quiero que me dejes, es mejor vivir así, mi amor tú no lo mereces, dale morito, quiero que te vayas, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, dale suave, porque ahora comprendí, que tú eres mi mala suerte, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, es mejor vivir así, mi amor tú no lo mereces, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí, que tú eres mi mala suerte, que vete, la voz perdona. ¡Ya llegamos! Arrancamos así, Buenas noches, toda la banda de San Cristóbal, ahora, que lloren las trompetas, ¡Vamos, dice! ¡Ándale! Déjame, déjame en paz, ya no quiero, ¡Vamos! que vendras más, ¡Vámonos! He comprobado, que hago mal, creyendo, que me puedes amar, solo me usas, de mi amor abusas, y tu juguete, no quiero ser más, ¡Vamos, gozando! ¡A amarme! ¡Dice! Fijes quererme, para de eso provecho sacar, ¡Quiero! Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, es mejor vivir así, ¿Por qué? Mi amor, tú no lo mereces, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí, ¿Qué qué? que tú eres mi mala suerte, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, Así iniciamos ya. ¡Es mejor vivir así! ¡Dale! Mi amor, tú no lo mereces, solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí, que tú eres mi mala suerte, ¡Vete! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Alcalde La Sonora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, ¡Se acaba! Es mejor vivir así, mi amor, tú no lo mereces, solo quiero que te vayas, ¡Se va! Solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí, que tú eres mi mala suerte, ¡Ve! 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 ¡Alcalde La Sonora! ¡Vientos! ¡Chica de Rosa!